entonces vamos ahora con el comentario del señor Víctor Villanueva Fernández el hermano de Omar hermano espiritual ese es mi pana Omar bueno señores primero valorar esta transmisión en conjunto esta familia RCC Media y obviamente que se es más que evidente la calidad y la calidez de los talentos y las capacidades y las distintas vertientes que desde RCC Media se ofrece a la República Dominicana no sólo en comunicación sino también en entretenimiento y vinculación social así que felicitarles y para el año próximo 2023 que sea un año más que venturoso para cada uno de nosotros saludar también o extenderle los saludos que manda el ingeniero César Fernández a todos aquí está en sintonía hermano nuestro miembro la dirección política de la fuerza del pueblo está ahí en sintonía le mando un mensajito a don Eury pero yo voy a esperar que don Eury esté aquí para dárselo para dárselo un boche un mensaje una acotación ahí una acotación pero bueno miren el año obviamente que cerramos el año una jornada bastante señalada en cuanto a que el inicio del año 2022 estuvo matizado por muchas incertidumbres los gobiernos del planeta estaban abocados en enfrentar lo que era lo que significó haber paralizado las economías a escala planetaria y haber puesto en marcha de nuevo la propia economía el comercio internacional en las cadenas de producción y sobre todo aquello que fue la variable que dominó toda la agenda de la y la atención de todas las sociedades que es el elemento esencialmente de la inflación la inflación ha sido una constante fruto precisamente de lo que ha significado la pandemia del COVID-19 pero que a la vez fue agravado desde que en diciembre del año 2021 empezaron estos movimientos de tropas en fronteras ucranianas por parte de Rusia y que posteriormente ya el 24 de febrero del año 2022 se significaron los primeros ataques digamos a la territorialidad de lo que significa un estado en este caso ucrania y obviamente que un conjunto de otras variables a lo largo del año se estuvieron matizando en función precisamente de la capacidad de los gobiernos primero de planificar segundo de enfrentar lo que significa para las economías y sobre todo para las clases sociales media y baja lo que es el impacto inflacionario en la calidad de vida en lo que tiene que ver también en el poder adquisitivo del individuo de la población aquí en República Dominicana el tema planificación ha sido una variable ausente de la presente administración de gobierno porque ha sido más que evidente que primero que el gobierno le llegó de sorpresa segundo cuando usted ve la carta de ruta que para los partidos políticos es el programa de gobierno el programa de gobierno el PRM es una quimera de críticas en contra del PLD muchas bien ganadas pero en esencia es crítica con escasas propuestas pero cuando usted extrae las propuestas y quita lo que es el parafraseo y lo que es el copy paste literalmente inclusive en la autocitación que se hacen ellos mismos en el propio programa de gobierno del PRM se da entender que no tiene una concepción clara de que era lo que que era lo que estaban proponiendo para la agenda prospectiva de la República Dominicana y esto obviamente da muchas respuestas a lo que significó el primer año de gobierno de que estuvo matizado por una improvisación constante el segundo año de gobierno caracterizada esencialmente por una muestra entonces de una improvisación constante de una incapacidad de gestión pública y para el devenir del año 2023 esto tiene que superarse yo sólo veo como el presidente de la república inició el año 2022 con una agenda centrada en reformar la constitución por una independencia del ministerio público sin saber de quién era que lo estamos independizando y que convocó al consejo económico y social a 12 mesas que posteriormente se agregó una más 12 mesas de diálogo nacional que cuando usted ve la cantidad de temas usted dice un momento como usted convoca a las fuerzas a las fuerzas vivas del país a discutir 12 ámbitos distintos y totalmente diametralmente opuestos entre sí eso tiene dos lecturas usted quiere hacer mucho para llegar a nada o usted tenía una intención clara metodológica que o incapacidad metodológica de haber llegado a alguna conclusión como al efecto ha sido por eso yo señalo que el gran fiasco de la agenda de desarrollo de la república dominicana que no es tan sólo lo que ha sido lo que ha significado haber derrumbado la inversión pública de desarrollo de un promedio de 4.6 por ciento del PIB con respecto a los últimos 20 años de nuestro país y haberlo degradado a 1.2 por ciento de inversión publicar desarrollo no sólo en función a esto creo que hay una alarma ahí es que no sé que ya para que para que se interese ya no yo no corro no y mucho menos hablando del gobierno no 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 Gracias por ver el video.